Buena Benjara, tanto tiempo que no te veía. Oye Ben, ¿tú creís que todas las estupideces que está diciendo la Academ serán verdad o no? O tenéis la misma opinión de Nano, vayan a ver el vídeo de Nano a todo esto. ¿Cómo veis la primera y segunda vuelta? La segunda va a ser obviamente la razón de todo lo que se pudo desarrollar con respecto a las dos candidaturas que llegaron a la segunda y cómo llegaron también. Porque podía pasar como el año 2017 donde Piñera se desinfla en segunda vuelta, o sea en primera, y deja como la apertura para que hubiera un empate entre Guillermo y Piñera, que al final no pasó. O en el año 2013 donde Bachelet arrasa con el resto de las candidaturas y se enfrenta de manera muy holgada a una segunda vuelta en Living Latay. Le gana como por más de un 50%, más de un 55%. Así que hay que hacerse la idea de que si Jack, José Antonio Lucas, llega con más de un 20, 25%, estaría en una opción de segunda mayoría. Y si la candidatura que llegase a la centro izquierda debería sumar por pura sumatoria un 60%. Con ese 60% debería ser capaz de poder... Y el llamado a parar el fascismo, el parar el fascismo todo el rato. Es que claro, ese sería el llamado, es lo que se está pidiendo en todos los países de Europa, de Sudamérica. Se sabe que las opciones populistas de derecha que rayan en el fascismo y también en apología al nacionalismo y los gobiernos militares, las dictaduras militares, tienen que acabarse en América Latina para que realmente podamos progresar como... ¿No habrá un resurgimiento también, por ejemplo, fenómenos como los de Ecuador? Bueno, Bolsonaro, que todavía Bolsonaro existe, no ha salido al poder. Es que en Ecuador está faltando un Piñera, un Macri, un personaje de centro-derecha, trozando a la derecha, que le abraza a los banqueros, que le abraza a los grandes grupos económicos, como tiene administración. Creen que directamente también puede gobernar un país. Sí, y los países solamente tienen un gobierno de ellos, o dos en el caso nuestro, porque la gente aprende y la gente también se manifiesta cuando se dan cuenta que es una gran estafa. Puta, Serapo, hoy está difícil la cosa, pero bueno, a parar el fascismo. A pararlo, compañera. Muchas gracias.